Que triste es comprender que lo nuestro terminó Que nada de lo que tú juraste fue verdad Recuerdo que decías ser eterno nuestro amor Y nada ni nadie nos separará Pero te marchaste y me dejaste sufriendo por ti Y desde que te fuiste nada me hace feliz Ya no decirme de consuelo saber que fui el primero Que tus labios besó Que cuando estabas de mi enamorada No te importaba nada Solo llenarme de amor Contigo todo era tan diferente En mí no había un instante De angustia ni dolor Pero hoy que te siento ya perdida No le encuentro a mi vida Para vivirla una razón Pero te marchaste y me dejaste sufriendo por ti Y desde que te fuiste nada me hace feliz Ya no me sirve de consuelo Saber que fui el primero Que tus labios besó Que cuando estabas de mi enamorada No te importaba nada Solo llenarme de amor Contigo todo era tan diferente En mí no había un instante De angustia y de dolor Pero hoy que te siento ya perdida No le encuentro a mi vida Para vivirla una razón Ya no me sirve de consuelo Saber que fui el primero Que tus labios besó Que cuando estabas de mi enamorada No te importaba nada Solo llenarme de amor Contigo todo era tan diferente En mí no había un instante De angustia ni dolor Pero hoy que te siento ya perdida No le encuentro a mi vida Para vivirla una razón